Señoras y hermanas y hermanos, en algún momento yo me he preguntado, sin ser profesional, he llegado a la presidencia. ¿Cómo va a llegar a la presidencia? No es sencillo ganar las elecciones. He pensado, he pensado, he dado vueltas y vueltas, en la cama, he votado a las 3, 4, 5 de la mañana a veces. Y ¿sabes a qué conclusión he llegado? Yo he llegado a la presidencia, claro, con el apoyo del pueblo urbiano, gracias a la verdad y a la honestidad, que es tan importante dentro de los valores.